¡Vamooooooos! Somos acá al norte, hemos venido al norte y eso siempre hay que celebrarlo porque hay aquí mucha gente para vernos, me cago en Dios y vamos a celebrar con una bota y os voy a echar un traguito para que lo veáis y luego esto va por ustedes y hay que compartir, eh que no se amorre nadie demasiado al pitorro, que esto es para todo, venga ¡Perdón! ¡Venga! ¡A beber! ¡Venga, no falta de nada, eh! ¡Venga, no falta de nada! Viste a los chavales con gafas de rojo molidos a palos, prender la ciudad maltratado por la tierra de marmorra y de trinchera sangra el palo de la calle pero solo no quite nunca no quite, qué solos ¡Venga, no aceite de paradigmicana! ¡ice! Voy tú, riquidiarisúa, ematen El tiempo fuera de quicio Que me ayudará a ajustarlo Cuanto te quiero, mi amor Voy tú, riquidiarisúa, ematen Los enfants de la patria El día de la gloria es llegado Contra el mundo de la tiranía Las tiendas sanglantes élevés Osam, etc. No te vayas, Ronaldo No te marchas de aquí Quédate con nosotros, pasa de ellos Tú eres de aquí No te vayas, Ronaldo No te marchas de aquí Quédate con nosotros, pasa de ellos Tú eres de aquí Yo no te vayas, Ronaldo Y aquí no te marchas, Nicolás Y aquí no te marchas, Nicolás Y aquí no te marchas, Nicolás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dudi.